¿Qué es la incautación de 4.486 casos? 8.483 toneladas de diversas sustancias sujetas a fiscalización, sobre todo cocaína, heroína y marihuana? A continuación voy a informarles los resultados del operativo denominado Victoria Nº 10. La operación policial se desarrolló alrededor de las 14 horas en el puerto marítimo de Guayaquil, en análisis y perfilamiento de riesgo que llevó a realizar una inspección preembarque de un contenedor que contenía como producto de exportación puré de banano, con destino a los Países Bajos, del cual el CAN Foxy dio una alerta positiva de contaminación. En su interior, un total de 560 paquetes rectangulares, con envoltura de cinta de embalaje color café, látex negro y una funda de plástico transparente, con un peso total de 557,760,000 gramos, equivalentes a 5.577,000 gramos, equivalentes a 5.577,600 dosis. La Jefatura de Investigación Antidrogas del Carchi ejecutó este 21 de enero de 2020 la Operación Gran Victoria II, en el control sur vía ATTES de la ciudad de Tulcán, en donde se interceptó un vehículo tipo camión color blanco, tras una revisión minuciosa del automotor, se encontró en la parte posterior del chasis un acople de doble fondo tipo caleta, en el cual se ocultaban 59 paquetes rectangulares, cubiertos con una envoltura plástica color negro. Fueron aprendidos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes se movilizaban en dos vehículos, un jeep color blanco y una motocicleta de color azul, dio positivo para 48 kilos 951 gramos de heroína. Realiza la operación denominada Victoria 09, en la provincia de Napo, en donde se procede con la aprehensión de un ciudadano, un vehículo y sustancias sujetas a fiscalización. Es así que, en base a las tareas investigativas, el personal del GEMA se desplaza hasta el sector de Punga, Rayacu, en donde, mediante control de interdicción de carreteras, detuvieron la marcha del vehículo antes mencionado, en el mismo que fue trasladado hasta el comando de policía del TENA, donde extrajeron 236 paquetes de un doble fondo del camión, de la parte trasera del camión, un peso de 236 kilos con 397 gramos de cocaína. El conductor, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, fue aprendido y puesto a órdenes de las autoridades competentes.